Esta sesión extraordinaria tiene un valor tremendo, sobre todo porque en la historia de la Asamblea Nacional esta va a ser una de las sesiones, no periodo, sino una de las sesiones con la mayor cantidad de proyectos de leyes en toda la historia de la institucionalidad cubana, o sea, desde el año 76 hasta este momento. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de ocho proyectos de leyes en solo una sesión extraordinaria. En legislaturas anteriores, toda una legislatura en ocasiones no tuvo esa legislatura esta cantidad de proyectos que tenemos solamente para esta sesión. Y lo cual es totalmente comprensible, tomando en cuenta que a partir de la nueva Constitución de la República del año 2019 todo el ordenamiento jurídico del país se ha venido actualizando, reorganizando y bueno, tendremos en esta sesión leyes tan trascendentes como por ejemplo el Código Penal que tiene cuestiones importantísimas en una de las materias más duras, más fuertes del derecho pero otras también que desarrollan cuestiones trascendentes de la Constitución como la Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales. Esta, en mi opinión, es una de las leyes más novedosas porque va a desarrollar eso, aquí lo explicaba el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, va a desarrollar precisamente la parte quizás más sensible de la Constitución y de la mirada general del ordenamiento jurídico que es la protección de los derechos ciudadanos. O sea, la posibilidad de que las cubanas y los cubanos podamos, a un tercero, que sería un tribunal, reclamar ante la presunta violación o vulneración de un derecho constitucional ya sea por una propia institución del Estado o por otro ciudadano. Creo que también el balance general de la economía, del avance de los proyectos sociales y económicos de la nación son muy importantes en esta sesión y cada vez una asamblea nacional que discuta los temas que están en el debate popular. Creo que ese es el gran reto y esta sesión no será la excepción. La evaluación general del avance de los programas sociales y económicos del país va a tono con el debate que se genera en las calles de las cubanas y de los cubanos, elementos relacionados con la inflación, con los precios, con el transporte, con las dinámicas que están en la vida, repito, de millones de cubanas y cubanos. Creo que esa es otra de las ganancias fundamentales de esta sesión extraordinaria. Gracias. 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 Gracias.